por esto voy a jugar gd ok así que estoy grabando tal vez gracias por decirme ya no voy a insultar a nadie pobre gilisa lo peor es que yo soy fan eres guitar fan bueno hola hoy toca nivel dificil y el dia de hoy voy a hacer eternal vehemence si es que me carga ok si me cargo este nivel lo tengo pendiente hace dos semanas pero como soy un flojo pues no me da ganas de jugarlo porque el nivel dura como 5 minutos pero hoy por fin tengo una hora libre para jugar pues quiero hacer este nivel así que me lo voy a pasar pero lo voy a hacer con monedas y no solamente con monedas lo haré con logros y es que si vas al nivel en si cuando te pasas el nivel te dice tu puntaje de cuanto has hecho en todo el nivel el máximo que se puede hacer es cinco mil uno no cinco mil cinco mil uno entonces mi idea es esa ok pasármelo con las tres monedas y con los cinco mil un puntos osea básicamente es un easter eggs dentro del juego por ejemplo acá hay uno creo si acá hay uno por ejemplo este pincho que esta acá este pincho es falso y si lo empujas se da puntos y así entiendes son logros entonces ya le echo cuantos intentos esto creo que doscientos no si doscientos cincuenta y tres para aprendermelo todo creo que me lo sé y me lo voy a pasar en una hora o menos una hora si es posible así que lo voy a hacer en primer intento con lo detail ah mira entró alguien como escribe ortografía en inglés ortografía probablemente que sea en primer intento muera en el UFO tipo que sea en primer intento si es posible que sea un tulip o sea un tulip o sea un tulip o sea un tulip que sea un tulip ve y que sea un tulip o sea un tulip que sea un tulip o sea un tulip que sea un tulip o sea un tulip y el lufo Ah, me olvidé Recuerdo que, ¿saben qué D? y alguien me dijo en tu selección de niveles mal o algo así, yo le dije Oye, queréis que le caiga a peruano, pero como me lo dijo en inglés, pues yo lo traduje y puse Peruvian Silence Ah, es cierto Es que ni siquiera te puso nada, se puso H Y tú le pusiste Peruvian Silence Milano, no lo doce Ah, no, no olvídalo, ley mal, ley mal, ley mal, el comentario está abajo y tienes 6 likes Es que tampoco te puso algo malo, solamente puso que no ayude en nada a tu nivel 2-4 Acuérdate de ese número La vi por favor Nooo, lo sabía, 66 ¿Y para qué quieres recordar el número? Porque al final, por la última moneda, hay un patrón que te lo dan al 50% Y tengo que acordarme de esos números para tocar en ciertas orbes Yo quiero que me acabe en mi curvo ¿Qué? ¿En qué muerto? Bueno, lo dejo ya, mañana me lo paso Tu detestas a mano del juego Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vale, les voy a decir el contexto, les voy a leer los mensajes anteriores, ¿vale? O sea, nadie, absolutamente nadie, Armin, nadie te lo pidió Escúchame, escúchame ¿Qué dijo? Nadie, nadie te pidió, Armin, lee los mensajes anteriores, por favor ¿Qué dijiste tan basura? Te lo juro O sea, yo no entiendo Y nada, no quiero decir la palabra porque estoy cristiano Controla esa Dios mío, estoy súper desconcentrado, puedes callarte un rato Y más yo, güey Y más yo, güey Y más yo, güey Y más yo, güey 2, 3, 4 ¿Se fue, Armory? Sí Y se fue, Armory Por fin ¡Hala! 54 seguimos intentando No, por fin digo porque me he hecho una ronda, jeje Un intento Nooo, entró mal Me he hecho una ronda, jeje Me he hecho una ronda, jeje Igual que en Backbeat Miniac Sí, fue la semana pasada ¡Naaa! Deja de burlar, tío, que estoy malo ¿No te ibas a pasar la shitty list? Nooo, porque ya Naked es mejor que yo, y pues ya cuando Naked es mejor que tú, ya es mejor que salga del juego O sea que si algún día Naked se me supera Yo tengo que dejar el juego Sí, obviamente Porque Porque tiene más porcentaje que yo en Gundy Lambs Y que tiene Yo me hago más porcentaje en Darko y dice que en Switch y no voy a ser mejor que él Sí, pero no es lo mismo porque Es que algo me dice que lo voy a pasar en ese intento de Naked lo va a ver y se va a sentir super halagado No, 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 no Es que siempre pasa eso, siempre pasa eso y voy muy lejos Bueno, no, voy por el 49 Pero estoy medianamente lejos Espera, a lo mejor estoy muteado del micro No, esta vez no estoy muteado Como a la vez pasada Amo tenía Hay Me pada No Sí, estoy muy nervioso, no sé por qué, esperaba tomar el pulso Como te dije, no pinto nada tampoco A ver, donde sí puedo trabajar es la empresa de Dalas Porque ahí estás en una red social y estoy aquí Otro bug, uy no me contó de nuevo ¿Cuál es mi sitio del favorito? Chris Vigo No, de... No, de verdad, ¿Cuál es mi sitio del favorito? Eh... Eh... Al Capón Ya, no sé, no sé Le voy a decir toda la review, vale, a ver si no me fune ¿A quién te preguntó eso? Eh... ya sabes A la India No sé cómo se llama... Sí Ah, dile la India, pues, dile la India, ahí está No, 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 se llama Rap Rat, de rata Sí Yo le voy a decir la India, lo siento Hay una cantante que se llama La India, aquí en Perú Pósele la foto, eh, dices ella Dice Dalas Review, dijo... Dijo Ryan Soy Review, o sea, es un youtuber de... De India No sé... Ya... Y si... Ya, dale, chau... Oye, cierto es que comen en India Hay platos típicos allá, supongo que sí Unidad Pregúntale, pregúntale por un plato... No, que te diga un plato típico de... De la India Vale, 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 vale No, uno no, tres Que le menciones tres Y lo buscas en Google a ver qué tal es A ver, así que... A ver, así que... Ay, Dios mío, me cuesta mucho escribir en India porque tengo que pensar bien como... Qué estructura y esa parte... Eh, te lo quieres que le pregunte... ¿Cuál es el platillo típico de India? No... Que te mencione tres platos típicos de India Y voy a ir a jugar, espérate Vale Es que... Bueno, bro... Voy a decirle comida, vale Ok Chau 2-4 por favor pasatelo en este intento 2-4 2-4 2-4 ok voy por el final como no sea 2-4 no se que hago dios te doy el pulso altisimo es 2-4 ok 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 2-4 si era 5.001 puntos GG ganaste si 5.001 puntos el primero del mundo quiero aclarar de que para este punto pensaba de que nadie había subido el nivel con 5.001 puntos pero me di cuenta que si solamente hay un video que fue subido hace dos semanas y por alguna razón no lo había visto pero bueno olviden eso y punto eh dios me quería tomar el pulso lo tiene super alto pero ya se me bajo Dala que significa como maquillaje con Dalas ¿no? claro y pues me pregunto ¿Nita? y yo dije no no sé eso de eso pero pues se puso así por alguna razón grande Dala la verdad un grande un ídolo a ver ¿cuántos cintos tengo en esto? ah tengo poquitos vale pero pasa si no antes pasa si no antes que digo que puedo borrar la copia antes de irme voy a pasarme la parte de Williams perdón así es la parte de Williams está muy buena sin duda es la mejor del nivel es que es puro spam ya casi llevo así en el like dios me falta estructura de esto llevo 3 llevo 4 días si soy también no se buggeo bueno no importa lo intenté bueno para despedir le voy a poner el gameplay que me pasaste de de puré ya lo voy a poner al final joder aquí siempre pierdo ok ok máxima dificultad let's go no no quiero bajar la dificultad no pierdas no puedo imposible es imposible ya lo voy a poner al final